Buenas noches, permítanme decirle que soy el más feliz de todos los negritos de la tierra en esta noche Porque he sido premiado por Dios por muchas bendiciones Pero ninguna tan especial como esta De poder encontrarme de frente con el pueblo de Guadaguano Yo terminé en el trabajo y me fui de vacaciones En un viaje placentero por diferentes naciones El avión que me llevaba pronto se paró en Haití Llego y lléme caballero con lo que me divertí ¡Oh, paculí! ¡Ay, paculí, paculí! 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 ¡Oh, paculí! ¡Eh! Yo no sé por qué no me quieres y tú sabes que yo te aborco Ya no sé por qué no me quieres y tú sabes que yo te aborco Que por ti yo vivo sufriendo, que por ti vivo triste yo Que por ti yo vivo sufriendo, que por ti vivo triste yo Yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito Hoy yo vivo esperando solo por ti, por eso vivo solito Yo no sé, yo no sé qué será de mí si no tengo tu cariñito Hoy yo vivo esperando solo por ti y por eso vivo solito Y oye, qué rico, papi Anoche, ventura, oye Sí, señor Anoche estaba bailando en Casalete a Mercé Anoche estaba bailando en Casalete a Mercé Yo bailaba con Tatica y Rosita con José Yo bailaba con Tatica y Rosita con José Pero a mitad de la fiesta ya José estaba prendido Pero a mitad de la fiesta ya José estaba prendido Y con la cosa que hizo tuvo a colocar un río En la persona que hizo tuvo a colocar un río Él apretaba a Rosita y ninguna compasión Él apretaba a Rosita y ninguna compasión Y la pobre muchachita en tu desesperación Y la pobre muchachita en tu desesperación Casi llorando decía Un poquito para atrás, por favor Y 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 un poquito ¡Sí! En casa de Serafín Se celebraba la fiesta Y a mí también la rompeza Con pereñín Pero como en toda fiesta Siempre aparece un borracho Que me iba a mover a macho A la fiesta de Serafín En esta fiesta señores La cosa fue diferente Serafín que muy decente Un poco más morado Hasta medio haber gozado De borracho aconsejó Que no le dé ni un trago más Que está borracho Ni un trajito más Que está borracho ¡Ay! ¡Ay! Ventura yo quiero saber Si munción es verdad Vamos a poner un ambiente Vamos a ver Toda mujer buena De emoción Con las malas Con las malas Yo tengo un amigo, se llama Fernando Tengo un amigo, se llama Fernando Dice que la suerte no le ha acompañado Dice que la suerte no le ha acompañado Y sube peinando, ahora siempre se está lamentando Vente vela a tolo santo y se la vas a rezando Vente vela a tolo santo y se la vas a rezando Los indios Los indios Vecina Vecina Llegó el cuadero vecina a coger tres pillas Vecina Vecina Dice que la suerte no le ha acompañado Justa porruga Yo me he estado en el azúcar Ay, tanta purruga Yo me he estado en el azúcar Santa Cristina Y también la gasolina Ay, tanta Cristina Y también la gasolina Sangvenelado Me van a dejar y pelado Sangvenelado Me van a dejar y pelado Sangvenelado Me van a dejar y pelado San Seferino Que tristeza mi destino Virgen de la caridad Yo no sé qué pasará Virgen de la caridad Yo no sé qué pasará Ay, Virgen de las Mercedes Ya con esto no se puede Ay, Virgen de las Mercedes Ya con esto no se puede